Es completamente gratis el registro con la primera acta, también para hacer las defunciones, es gratis también por nuestro gobernador, la primera acta y la baja para hacer la acta de defunción. Ahorita no hay incrementación en los costos, probablemente hasta febrero, pero sería como de dos, tres, cuatro pesos. Entonces que aprovechen ahorita, porque ahorita tenemos mucha gente. ¿En esta temporada qué tipo del remite es el que más le demanda? Las actas de nacimiento. ¿Es lo que tiene más demanda? No, no, para las escuelas. De ahorita como hasta mediados de marzo, finales de marzo, casi son puras actas de nacimiento. ¿En cuanto a los cajeros automáticos que habían colocado en diversas sedes, cómo han estado funcionando? Muy bien, son cajeros completamente nuevos. Tenemos en la presidencia, tenemos en el Tribunal de Justicia, tenemos en Plaza Real, en el local de Comapa, para que sea más rápido. Si no tienen tiempo de venir hasta acá, bueno, el que les quede más cerquita. ¿La demanda de actas por años, cómo se está dando en este momento? Bien, o sea, hacemos muchas actas interestatales, o sea, de 20 a 30 diarias, de repente sube hasta 50, 70, pero casi siempre es un promedio entre 20 y 30 diarias.